¡A la gradería en el estadio! Por favor, todos los niños que se encuentran en el terreno de juego, subir a las graderías. Se les agradece el apoyo, por favor, para evitar cualquier accidente, puede llegar también un 1, Legends ante Atlantis, bien sus cointos. En cancha 2 tendremos a SWAT contra CSA, recibiendo sus cointos. En cancha 4 estamos viendo acción mixta, el torneo mixto que ya está en su tercera. Ocasión, dando lo mejor de sí aquí, en un fin de semana el flat, hay avance de cadenas, por parte de las mismas, no subir los pies a la butaca, por favor, cuidemos de las instalaciones del Estadio Milo y Rollo. ¡A la gradería! ¡A la gradería! ¡A la gradería! ¡Bien! ¡A la gradería! ¡Fua aquí vi la 보면! ¡A la gradería! ¡Fuerda! 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 ¡Gracias! 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 En cancha 4 tenemos también pase en completo Muy englobado el pase Y va a ser incomplesto en cancha 1 Todavía legional pase Buscaron Enzo De a poco pero acercándose el first and goal del equipo de CSA en cancha 2 Se encuentra en ofensa espera Canary Hemos marcado el doble QE y así lo va a hacer el equipo de Firefly Todavía sin muchas opciones Se complica el panorama y muy bien la defensa de Cain Debe avance Embuje a Elenson a la equipo de CSA en cancha a los Milton Allen con la recepción Se va a mover las cadenas Atlantis en cancha 1 El torneo de tronos En el otro lado Firefly busca pero no encuentra Y si A ver Me parece que si lo van a marcar en efecto En la C El equipo de Talingo busca el pase que queda Desviado incompleto En la cancha 4 Hay Muy presente todo lo que acontece en estos Torneos que están 2 por 1 este fin de semana Torneos tronos Y torneo mixto En el torneo de tronos En la categoría femenina Clasificarán 6 En los reglamentarios Empezarán el tiempo Y Cuando estemos en el half time Como pasó minutos atrás Los de la siguiente tanda Ya pueden bajar a calentar Y estar listos Y Tendremos Y Aún tenemos para ustedes Aguas Horas Y Gatorade Si no pueden adquirirlo en efectivo Recuerden Acá Muelan las banderas En la cancha 3 Ahora Pase completo Por parte de esa persona Pase largo Y aquí hay Big Play Y Touchdown Swat En la cancha 2 Mientras tanto En la cancha 1 Atlantis tiene Pase completo Y cercanía A la marca del primer gol Que se realiza ¡Ay! 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 Prepánde Bien Arranada Y en la cancha 4 A máxima velocidad y tenemos buena acción con puntos integrados para KN y anotación sabrosones en cancha 3 por su parte Milton Allen totalmente sobre el 10 penal en la cancha 3 la recepción y el extra point is good para los sabrosones en la cancha 4 Fireflies a la carga ofensiva pase largo tocan dinamino rápido para mover las cadenas nuevamente se quedaron unos tatuillos negros con dorado marca vidas alguien lo recogió favor de irse a administración la oficina de administración va a dejar el terreno para proveer a laər a la 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 ¡Vamos! 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 En la cancha número 3, Cortesía de los Sabrosones. ¡Vamos! 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 Jumbo es incompleto para KND. Mientras tanto en Talingo con el D.E.N. de touchdown. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué tremendo catch en cancha 4 por parte de KNB! Lunes, Juavis S.A. se vayan dirigiendo a sus respectivos Highlands y se preparen para el Contos, viendo pre-partido en la cancha 2-3. ¡Qué tremendo catch en cancha 4 por parte de KNB!